Fue, fue su propia decisión Evadirse de mi afecto y todo lo que era yo Sin, sin ninguna precaución Convertido en un toro En la harina del traidor Ella estaba fascinada de que no la perdonara No podía excusar a su propia vida Ella estaba fascinada de que no la perdonara No podía excusar a su propia vida De, de ambos lados un rival Inconforme con mi tiempo En la esperanza final Fue, fue también mi decisión Evadirme de su afecto Y todo lo que era yo Ella estaba fascinada de que no la perdonara No podía excusar a su propia vida Ella estaba fascinada de que no la perdonara No podía excusar a su propia vida 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 Y de Pablo todavía lo iba aächst No podía excusar a su propia vida No puedo servirse Y de Pablo es�도 tracks momentá favorite No podía excusar a su propia vida También traerse unaранadística Si no podía excusar a su propia vida Exteriormente En el privately